Con la magia de la palabra y la magia de este cuento que yo me invento, que también tiene ilustración, empieza. El mago Aramago esa mañana se despertó y después de lavarse la cara, bajó las escaleras de caracol desde su habitación a la cocina. Y cuando fue a hacer lo que más le gustaba, que era desayunar, descubrió que en el suelo había un tiquitiquitón, tiquitiquitón, un ratón travieso que llevaba un trozo de queso. ¡Eh tú, ratón travieso! ¿A dónde vas con eso? ¿Qué es mi queso? ¡Que lo quiero para desayunar! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, para desayunar pues vas listo tú. ¿Sabes qué? Que me lo voy a comer y este queso no va a haber de eso. ¿Cómo? Mira, pues te voy a dar una lección para que aprendas por ladrón. ¡A la de trino, trino, trino! ¡A la de trino, trino, trino! ¡Te convierto en un pingüino! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Ahora no vas a querer robarte mi queso? ¿Verdad que no quieres eso? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ahora que soy un pingüino soy mucho más fino. Y lo que voy a hacer es que me voy a meter en tu congelador. Y me voy a meter ahí hasta el fondo y voy a comer todos los helados. ¡Ja, ja, ja! ¡El de limón es el que más me gusta! ¡Me gusta mogollón! ¿Cómo? ¿Que sigues siendo un ladrón? ¿Que te quieres comer mis helados de limón? ¿No has aprendido la lección? Pues mira, que te doy a la de dromo, dromo, dromo. A la de dromo, dromo, dromo. Te convierto en un... ¡Ja, ja, ja! ¡Un mono! ¡Ja, ja! ¿Verdad que ahora no te vas a querer robar mi queso? ¿Verdad que no quieres eso? ¿Ni mis helados? ¿Verdad que no? ¿Descarado? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ahora que soy un mono, lo que voy a hacer es que me voy a comer tus plátanos. ¿Qué? ¿Los plátanos? Los de canarias, que me encantan. ¿No has aprendido la lección? ¿Sigue siendo un ladrón? Pues mira, te voy a dar a la de diente, diente, diente. Te convierto en una... ¡Shhh! 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 ¡Shh! ¡Serpiente! ¡Ja, ja, ja! Y ahora seguro que no vas a quererte robarte ni mis plátanos, ni mis helados, ni mi queso. ¿Verdad que no quieres eso? ¡Shh! ¡No! ¡Oh! Ahora que soy una serpiente, soy más inteligente. Y lo que voy a hacer es que me voy a meter en el agujerillo donde guardas tus ahorrillos. ¿Mi dinero? ¿Descarado? ¿Ladrón? Pues mira, te voy a dar la gran lección. ¡A la de guante, guante, guante! ¡A la de guante, guante, guante! ¡Te convierto en un... ¡Elefante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Seguro que ahora no querrás ni mi dinerillo, ni mis plátanos, ni mis helados, ni mi queso. ¿Verdad que no quieres eso? ¡No! ¡Ahora que soy un elefante, tengo un hambre gigante! ¡Dame algo de comer, que me siento de fallecer! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Y ya veo que has aprendido la lección. Pues está bien. Ahí te doy, ratón. ¡A la de trico, tricotón! ¡A la de trico, tricotón! ¡Te convierto de nuevo en un ratón! ¡Y llévate ese queso para que pruebes de eso! Y si en algún momento tienes necesidad, no vayas a robar primero. Pídeme, que soy mago y te puedo conceder. Y así, el ratón travieso se hizo amigo del mago Aramago. Pero eso ya es otra historia. Que colorado colorín, como esta ha llegado a su fin, nos la vamos a contar aquí. Y así, volando, con la magia de la palabra, se acaba este cuento. ¡Guau! 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 ¡Gracias! 3 ¡Gracias! Gracias por ver el video.